Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motón internacional y bueno, porque como sabemos se hizo de manera oficial hoy día, porque como sabemos Liberty Media, la empresa propietaria promotora de la Fórmula 1 acaba de comprar el MotoGP y bueno, como sabemos la compañía Dorna que hasta ahora era la empresa propietaria y promotora del Mundial de Motociclismo va a continuar organizándolo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, lo que antes era un secreto a voces se hizo de manera oficial la empresa dueña de la Fórmula 1, o sea Liberty Media, compró el 86% de las acciones de Dorna la empresa dueña de MotoGP desde el año 1992 y bueno, como sabemos esta empresa española conservará tan solo un 14% de su capital en este negocio y bueno, Liberty Media no se limitó solamente a adquirir un enorme porcentaje del MotoGP, sino que bueno, Dorna también es dueña de las categorías Junior del MotoGP así como de el Mundial de Superbikes y el nuevo campeonato mundial de carreras en circuito femenino de la FIM y bueno el presidente y director ejecutivo de Liberty Media, Craig Mayfee, se mostró bastante feliz con este movimiento y bueno estamos encantados de ampliar nuestra cartera de activos líderes de entretenimiento y deportes en vivo con la adquisición de MotoGP MotoGP es una competición global con una base de seguidores leales e entusiasta, carreras cautivadoras y un perfil financiero que genera un gran flujo de caja Carmelo Espeleta y su equipo directivo han construido un gran espectáculo deportivo que podemos expandir a una audiencia global más amplia el negocio tiene importantes ventajas si pretendemos hacer crecer el deporte para los aficionados, los equipos, los socios comerciales y nuestra accionista MotoGP eso es lo que declaró el mismísimo Mayfee, bueno la transacción refleja un valor empresarial para MotoGP de 4.200 millones de euros y un valor patrimonial de 3.500 millones de euros y se espera que el saldo de deuda existente en MotoGP se mantenga después del cierre eso es lo que asegura el comunicado y bueno se espera que la adquisición se completa a finales de este actual año 2024 y bueno Carmelo Espeleta va a permanecer como el director general de Dorna cargo que ocupa desde el año 1994 y bueno como sabemos esta compañía española esta empresa española también va a permanecer en Madrid con su cuartel general y bueno Espeleta ve este movimiento como algo positivo para la categoría MotoGP y bueno este es el siguiente paso perfecto en la evolución de MotoGP y estamos emocionados por lo que este hito aporta a Dorna al pago de MotoGP y a los aficionados a las carreras estamos orgullosos del deporte global que hemos desarrollado y esta transacción es un testimonio del valor del deporte actual y de su potencial crecimiento Liberty Media tiene un historial increíble en el desarrollo activo deportivo y no podríamos desear un mejor socio para expandir la base fans de MotoGP en todo el mundo eso es lo que aseguró para añadir el CEO de esta entidad o sea Dorna y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao